Cuando en 1992 comenzó la guerra aquí en Bosnia, Herzegovina, de aquel lado, en toda esa parte de los Balcanes, estaba el ejército serbio, en esta parte estaba el ejército bosnio defendiendo y aquí atrás está el aeropuerto. Como no podían pasar a la ciudad, la ciudad estaba asediada, los bosnios construyeron este túnel, le llaman el túnel de la vida, que pasa por debajo de la pista del aeropuerto para poder traer alimentos, medicamentos y poder entrar y salir a la ciudad sin que los serbios se dieran cuenta de esto. Vamos a entrar al túnel, les voy a platicar, aquí hay marcas, lo que ustedes ven de los bombardeos, todos esos agujeros que ven en la pared, es una marca de una granada original que cayó en esa época, la pintaron de rojo para que quedara en la memoria de la gente, pero ahí está al fondo por donde va aquel camión, ese es el aeropuerto, esta era una zona asediada, cerrada, una guerra encarnizada que duró de 1992 a 1995 y vamos a entrar al túnel de la vida. Gracias.